Continuando todo este recorrido por nuestro sistema gastrointestinal, tenemos que empezar a hablar del intestino delgado, que es donde se une el estómago en una porción que se llama duodeno. Ya el intestino delgado se divide en yeyuno y veníleo, y ahí empieza a actuar algo muy importante. En el duodeno, el hígado tiene un conducto que sale de la vesícula biliar y se llama colédoco. Ese tubito colédoco de esta bilis, que es como un almacencito, sale la bilis y llega al intestino delgado, que lo vemos acá, para ayudar a desdoblar los alimentos. Pero allí también llega otro conductico desde el páncreas. Por eso cuando hay un cálculo obstruyendo la salida de esos dos tubitos en el duodeno, puede existir un daño del páncreas, que es pancreatitis gravísima. Esto que es el intestino delgado en el duodeno, cuando pasa el alimento desde el estómago por esta parte, que es el píloro, se conjuga con la bilis y los jugos pancreáticos, y al conjugarse lo que hacen es simplemente ayudar al proceso metabólico. Ya les hablaba a todos ustedes del tema de la importancia de la masticación y de los jugos gástricos del pH y ahora estamos hablando de los pancreáticos y de los biliares. El alimento recibe estos componentes, entonces esto hace que la materia fecal tenga un color, que la persona tenga o no muchos gases, que tenga problemas de intolerancia a las grasas, a los lácteos, porque en el páncreas viene a jugar un papel muy importante las enzimas pancreáticas. Y hemos encontrado, por ejemplo, que el mangostino, el tamarindo, la papaya, la piña, el aloe vera, sábila, tienen propiedades enzimáticas, pectinas, que ayudan a desdoblar, a metabolizar, a descomponer eso que ustedes se comen para que el cuerpo lo asimile en vitaminas, minerales, carbohidratos, azúcares, proteínas, que son los aminoácidos y lípidos, que son las grasas. Y esto nos lleva a nosotros a hacer este producto que se llama Sacrotin Aloe, que es un producto digestivo y con propiedades enzimáticas. que cuando ustedes lo consumen va a ayudar, es una herramienta, un complemento que le va a permitir un apoyo, una ayuda a este aparato gastrointestinal para digerir mejor los alimentos, en gases intestinales o distensión abdominal, en intolerancia a muchos alimentos, en estreñimiento, en fin. Pero, el complemento es lo que necesita este intestino delgado, intestino grueso que son los probióticos. Probióticos son bacterias. Ahora, hay muchas en el mercado, hay de un billón, de cinco billones, de veinte billones, esta es de cuarenta y cinco billones, pero tiene un plus, que las bacterias necesitan como una comida, y esto se llama prebiótico. Cuando un producto combina el probiótico, que es la bacteria, y el prebiótico, que es la comida de la bacteria, se llama simbiótico. En este caso, tiene inulina. De ahí que se están tomando dos productos de una vez. Y es un complemento que todos deberíamos de tomar, porque cada vez hay más cortisol y estrés, cada vez comemos peor, porque ni siquiera es culpa de nosotros. Es que combinan, manipulan, echan colorantes, conservantes, y la comida se la están tirando totalmente. Entonces, lo que hacemos nosotros es sustituir, reemplazar, complementar esas bacterias en nuestro sistema gastrointestinal bajo para que ellas nos ayuden en algo muy importante. Sistema inmunológico, sistema de defensas. Ahí se gesta, nuestro intestino es realmente el mayor productor de sistema inmunológico, de tener bien las defensas. Pero adicionalmente, nos ayuda en el funcionamiento intestinal y producimos serotonina. Y la serotonina es felicidad. Esto nos ayuda. Nunca olviden, nuestro segundo cerebro está en el intestino. Y yo, jocosamente, muestro el cerebro. Y miren todas estas curvitas, miren si no les parece muy similar esto con esto. Se dice que nuestro segundo cerebro está acá por los neurotransmisores que se producen en el intestino. Hay que tener sano el intestino, por eso el estreñimiento es tan grave. Cuando aquí se congestiona, acá se congestiona. Y entonces pasamos al intestino grueso, ascendente, transverso, descendente, sigmoide y llano. Y ahí nosotros necesitamos más prebióticos. Entonces tenemos la opción de dar fibra. Entonces hicimos un complemento que tiene quinoa o quinoa, que tiene linaza, cilium, avena, jengibre, extracto de malta, pitaya, vitamina C, E y magnesio. Entonces este producto, como ya les dije, que el estómago no tiene dientes, se remoja. Una cucharada puede ser todo el día o toda la noche y se consume o en la noche o al día siguiente. Entonces le estoy dando el prebiótico que es la fibra, este Master Fibra. Le estoy dando enzimas digestivas que es el Sacrotina Loe y le estoy dando los probióticos, que es el Bioplus. Y de esta manera yo le estoy dando una prevención a mi sistema gastrointestinal. Otro producto que es de mucha ayuda es el magnesio, sea cloruro de magnesio o tenemos sales de magnesio, porque el magnesio es fundamental para también el funcionamiento de nuestro intestino. Vamos a ir a estas notas saludables para que vamos a un punto muy importante y tiene que ver con la alimentación.